Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letra Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letra Pero, pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Que el que me busca me encuentra Salero, si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Pobrecita la amapola Pobrecita la amapola No tiene, no tiene pared ni mares No tiene pared ni mares Y vive en el campo sola a salir Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Andalucía es la tierra 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 Con el debido respeto y humildemente Les pongo ausía Y a toda la compañía Lo que esa noche pasó Cuando a Madrid yo venía Cumpliendo mi obligación Yo venía cantando Con alegría Mas no crea la sala Que estaba puesto por la bebida Y al salir de una curva Me la topé Un borracho no frena Y yo frené En mi telasfalto Me valga Santana Estaba tendía Igual que una rana Me tiré de un salto Y me fui pa' ella Vi que estaba viva Bendije mi estrella Y así me dijo Gracita Maldita sea mi suerte Ya estoy atropelladita Soy la novia de la muerte Me la subí a la cabina Pues mi intención era sana Y la dejé en una esquina Y así le dije Con Dios paisana Por la pastora divina Que la he tratado Como a mi hermana Yo juro solemnemente Como lo piden las escrituras Que de esa escalabraura Soy inocente del todo Que miente esa criatura Lo mismo que va mintido Desde que el mundo es mundo A los varones No buscaron las hembras Señores míos Las perdiciones Si recuerdan la historia Comprenderá Que me pasa lo mismo Que al padre Adá Cuando ven que hay tela Y perdón y usía Se van a por uno Como una jauría Y como yo tengo La vida resuelta Esa sanguijuela Me busca en la vuelta Si por ser bueno y honrado Y dar la sangre a cualquiera Y cumplir con lo mandado De auxilio en la carretera Me puedo ver condenado Y encerrado como una fiera Le juro señor letrao Cuadre o no cuadre De esta manera Que no paro ni a mi padre Ni aunque le vea Las tripas fuera Que no paro ni a mi padre Ni aunque le vea Las tripas fuera Señores yo soy un hombre Del siglo XX Pero español Es tanto como reírse Del mundo entero Menos de Dios Me gusta oír la campana De mi parroquia Arrebata Pero a mí también Me gusta cantar Un ritmo yeyé Y hasta protestar Si algo no está bien Pero por favor El orgullo no me venga a comprar Que yo sé perder Antes que ganar El orgullo, el orgullo Cuando usted vea los ceros Que yo estoy poniendo aquí Ya me hablará del orgullo Eso, bro Me gusta ver a las chicas Con minifalda y piropear Que nunca podrá la moda A la española perjudicar Yo soy chapado a la antigua Porque me gusta la tradición Pero sé también Que no todo son Palabras de amor Y el que tiene din Suele tener don Pero por favor El orgullo no me venga a comprar Que yo sé perder Antes que ganar A mí me enseñó mi abuelo Que lo primero es ser formal Y yo repito lo mismo Que ciertas cosas no te cambiaran Que vengan los modernismos Si solo son para mejorar Porque sé también Que la vida está Un poco a chuchillar Y hay que torear Y echarle valor Pero por favor El orgullo no me venga a comprar Que yo sé perder Antes que ganar Que yo sé perder Antes que ganar La luna te besa La luna te besa Tus lágrimas puras Como una promesa De buena aventura La luna te besa la gente, y te están dejando que muera de sede, ay niña de fuego, ay niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente, pa' que tu culpita se incline a beber, ay niña de fuego, ay niña de fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. El cariño es ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Anda y vente conmigo, oh, 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 oh. Yo no sé quién será, el que quiere liarme, yo no sé quién será, pero van a por mí. Tiene gran interés, en llegar a casarme, sin saber la verdad, no me casan a mí. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a mí me quieren cargar con este mochuelo. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a ti te quieren cargar con ese mochuelo. Ya me pueden mandar, abogados y jueces, yo no pienso pagar, porque tengo razón. Y me voy a cobrar, la faena con creces, cuando llegue a saber, el que a mí me lió. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a mí me quieren cargar con este mochuelo. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a ti te quieren cargar con ese mochuelo. Si supiera quién es, el que tiene la culpa, le arrancaba la piel, por charrán y traidor. Si supiera quién es, el que tiene la culpa, iba a hacerle beber gasolina en porrón. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a mí me quieren cargar con este mochuelo. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a ti te quieren cargar con ese mochuelo. Y a ti te quieren cargar que cargue su abuelo, con este mochuelo, que cargue su abuelo. Soy marinero, soy, por la vida voy, buscando amor, amor. Hoy presintiendo estoy, que por fin yo voy, a dar amor, amor. Dios, si fuera verdad, que felicidad, allí hará amor, amor. Cielo, como voy a quererla, como nunca se amó, en el mar un hombre puede ser, como yo un pobre marinero, que no cesa nunca de buscar, un amor que espere su regreso. Y pongo por testigo, a Dios nuestro Señor, que necesito amor, para sembrar amor, que quiero recoger, amor, amor, amor. Yo, yo tengo un amor, en el corazón, a punto de estrenar. Tú, atrévete, buen, déjate querer, que es amor de verdad. Dios, Dios, que felicidad, no buscaré, no buscaré, llamar y encontraré el amor. Cielo, como voy a quererla, como nunca se amó, en el mar un hombre puede ser, como yo un pobre marinero, que no cesa nunca de buscar, un amor que espere su regreso. Y pongo por testigo, a Dios nuestro Señor, que necesito amor, para sembrar amor, que quiero recoger, amor, amor, amor. Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estaba, borrado de trevor y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito, que todas las tardes, feliz recorría, cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito, caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito. Caminito, adiós. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. El sol es el caporal, el sol es el caporal, y las mantillas la nube, que la mueve el temporal. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana, desde mi ventana no puedo llover, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saber Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega enamorado del mar Buscando sirena va, buscando sirena nueva Que le canten a la pasada Dicen que el barco navega enamorado del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de Desde mi ventana no puedo llover Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saber Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Háblame del mar Cuando el sol va dorando lo limonero, lo limonero Ya viene mi huertana por el sendero, por el sendero Por el sendero viene, viene cantando, viene cantando Mi cariño en el huerto me está esperando, me está esperando Doblan su rama, lo limonero, lo limonero Doblan su rama, lo limonero, lo limonero Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero ¡Ay, ay, 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 limonero! Como la quiero, la quiero, nadie ama la querrá ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, limonero, ay, limonero, ten compasión Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Gargantilla de oro voy a comprarle le voy a comprarle, y unos zarcillos finos como corales, como corales, y pa' su pelo negro, y pa' su pelo, ay pa' su pelo, peinecillos que brillen como lucero, como lucero, doblan sus ramas, los limoneros, los limoneros, doblan sus ramas, los limoneros, los limoneros, repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero, repitiendo conmigo por ti me muero, Por ti me muero Ay, 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 limonero Ay, 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 limonar Como la quiero, la quiero Que a mi jamás la quitará Ay, limonero Ay, limonero Ten tu un casillo Dile tú que por ella se muere Se está muriendo mi corazón Dile tú que por ella se muere Se está muriendo mi corazón Con la cara lavada y recién peinada Recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Con tus encantos al natural Qué guapa estás Qué guapa estás Así mi vida, qué guapa estás No te pines en la cara No te pines en la cara colores artificiales Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás, con tus encantos tan natural Qué guapa estás, qué guapa estás, así mi vida me gusta más Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay niña de mis amores, me están quitando el sentío Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay niña de mis amores, me están quitando el sentío Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con una copa de vino en la mano Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es la hidalguía Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta las penas las volvemos alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible sujetarse el corazón Porque nos saltan las venas y el alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen panidoso Que todos somos españoles de verdad Y a los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Oye mí cantar Para ti lo eché a volar Para ti España baja el sol andaluz Cuna de la raza cañí Donde hay que beber pa' olvidar y ser feliz Soy gitano de granada Nacido en el alba y sí Un barrio popular Tan blanco lo mismo que un jamí Yo camelo a una mujer Gitana también igual que yo Hermosa pa' el querer Morena de piel y de color Distingo el paladar del vino Dejer la palpa Acompáñe el polo del mirabra Y el cante de un cale por zambra y soleá Tú no sabes lo que te quiero Estoy mía, del alma mía Si me apartan de ti me muero Pues vivo de tu alegría Soy cañí Porque así me jodió Mi rumí En la luz de mi amor Hay que así Mira, mira, mírame Yo por tus ojitos no sé lo que hacer Tiene mi reina La viola de coral Que de noche y día quisiera besar Tu destino y mi destino Se cruzaron en la vida Y quedé preso en la red Del cantor de tu sonrisa Y al compás de mis guitarras Te ofrecí yo el alma mía Y dos rosas por dos besos Dibujé yo en tus mejillas Anita Anita Pero tú sabes, mis cielos Que no existen como el mío Anita Qué dulce labio Los tuyos son míos Qué hermoso nombre De tu nombre, cariño Anita Nuestros nombres van unidos Por la senda de la vida Con un beso en cada boca Y dos almas Que suspira Oración de amor solemne Está en mi pecho entendida Y le doy a Dios las gracias Mi querer por tanta dicha Anita Anita Qué lindo nombre Tu nombre, cariño Qué bellos ojos Los tuyos tan lindos Anita Cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Pero tú sabes, mis cielos Que no existen como el mío Anita Anita Qué dulces labios Los tuyos son míos Qué hermoso nombre Tu nombre, cariño Anita 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 Tu nombre Me habla de amor. Churrumpele, flor de un ría, faraones de sangre gitana de la bulería, gitanillos, churrumpele, corazones errantes de canto de sol y claveles. En el mundo es Sevilla, sí señor, lo más grande para el cante y el amor. Vente conmigo morena, mira que vale la pena, anda lucero de mayo que yo en mi caballo te voy a llevar. Vente mi sol y mi luna, que como tú no hay ninguna, y pa' tu cara bonita, mi guapa bonita, yo tengo un canta. Tú no sabes lo que te quiero, España del alma mía, si me apartan de ti me muero, pues vivo de tu alegría, soy cañín, porque así me hizo Dios, mi rumín, en la luz de mi amor. Me gustaría volver a ser niño, para volver otra vez a ignorar, la falsedad, la violencia del mundo, en aquel barrio volver a jugar. Oiré el canto de los pajarines, en las praderas que un día corrí, el aire limpio besando los pinos, sobre los campos en flor por abrir. Todo ha terminado entre nosotros dos, ya llegó la hora final de nuestro amor, con aquel amigo me hiciste una traición, ya puedes marcharte que él te dé calor. No me cuentes cuentos que ya no soy un niño, no me cuentes cuentos y vete por favor. No me cuentes cuentos y déjame tranquilo, ya no quiero ser juguete de tu amor. Se compra y se vende, el cariño verdadero, ni se compra y se vende, no hay el amor verdadero, para comprar lo que haré. El cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra y se vende. La luz de este cielo de mi Andalucía, Es como el reflejo de un fino cuchillo, y hasta la guitarra canta y vibra sola, con el sortilegio de algún pandanguillo. Su luz como risa de alegre campana, en la maravilla de su resplandor. Es como una copia que el aire tegrana, bajo la mirada de su claro sol. Cielo Andaluz, el de las cruces de mayo, Él es que llenó, de alegre risa mi patio, Cielo Andaluz, de incomparable esplendor. Bajo tus luceros, son dos bandoleros, ojos de un rostro español. La fiebre en la sangre, el alma en los ojos, En lo alto la luz, el vino en la caña. El que no ha vivido la noche andaluza, que no diga nunca que vive en España. Que no diga nunca que oyó alguna sopla, ni diga tampoco que sabe querer. Si no se ha embriagado de noche andaluza, mirando a los ojos de alguna mujer. Cielo Andaluz, el de las cruces de mayo, Él es que llenó, de alegre risa mi patio. Cielo Andaluz, de incomparable esplendor. Bajo tus luceros, son dos bandoleros, ojos de un rostro español. Cielo Andaluz, de incomparable esplendor. 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 No pienso por eso en tu falsedad, tú no te vendiste, me diste un beso, el único beso que estás impagado. Nada te pide, nada te lleva. Entre estas paredes todo se quedó, joyas y vestidos que el Dios te ha comprado, tu nombre y tu vida son mi maldición. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, porque tu besos compré y a mí te subí, te da por un puñado de parnes. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, bien pagar. Bien pagar, bien pagar, bien pagar. ¡Gracias! 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 ¡Es calor, es calor! Mararona, gitan andón ¡Mararona, gitan andón! ¡Ay, señores! ¡Que de gracia por cada gitan y tantón! Todo el mundo lo camelaba Guitarro, me lo robá Es tanto de romería Mi carro me lo robaron, de noche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro, dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro, dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que renuncian Creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía ¿Dónde estará mi carro, dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro, dónde estará mi carro? Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el cuamachico florece y la sol, o gas se repienta Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Que ese no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando la gana se junta Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleo, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleo, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes Que pa' yo, yo soy gitano, que llevo sangre de reyes Que la palma de la mano Bandoleo, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleo, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleo, 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 b